¿Y cómo es que Cabeza de Vaca todavía mantiene un capital para que lo defiendan el PAN, el PRI, el PRD, para que sea una figura política central en el debate nacional? ¿Cómo es posible que este personaje al que tú señalas, con desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, siga siendo el gobernador de Tamaulipas? Bueno, Vicente, como todo crimen organizado, se necesitan dos cosas para que pueda exista esa expresión de criminalidad. Requieres, por un lado, apoyo institucional y después requieres a la base social. El apoyo institucional es muy claro. Cabeza de Vaca gobierna un Estado muy rico en yacimientos petroleros y de gas, la Cuenca de Burgos, que es una zona donde se extrae mucho combustible y que es una zona que ha estado dominada por años por grupos del crimen organizado, específicamente el Cártel del Vuelvo, con el cual ha sido obligado el gobernador desde 2005, cuando era candidato alcalde a Reynosa Tamaulipas. Y los recursos que recibe el gobernador, o que recibiría presuntamente por administrarse actividades ilegales, pues evidentemente tienen como benificeros a los partidos políticos que lo defienden. No son defensas gratuitas. Estamos hablando de miles de millones de pesos que seguramente pueden estar terminando en partidos políticos que lo apoyan. Eso, por supuesto, será algo que tendrá que probar la autoridad. Y por otro lado, también es cierto que hay una base social, hay mucha gente en Tamaulipas que está amenazada para defender al gobernador Cabeza de Vaca. En las investigaciones se ha encontrado mucha gente que trabaja en gobierno, a los que los obligan a ir a las marchas de defensa para el gobernador, que los obligan a ir incluso con playeras de defensa del gobernador a las oficinas del gobierno en la Victoria, en Reynosa o en Matamoros. Y eso va a ser un poco porque hay evidentemente un clima de miedo, de opresión, y también de que si algo le sucede al gobernador Cabeza de Vaca, ellos podrían perder sus empleos. Es una amenaza muy dura y además muy preocupante justamente en tiempos de pandemia y en la crisis económica que estamos sufriendo. Así que yo creo que se explica de esas dos cosas. Hay por un lado un ambiente de miedo y por otro lado hay beneficios económicos que resultan de actividades criminales para quienes defiendan algo de valor. Oscar...